Bienvenidos y bienvenidos. Vamos a tener una clase acerca de la terapia floral. ¿Cómo escuchar tu voz interior con la terapia floral? ¿Para qué sirve? ¿Cómo nos puede aportar en la vida? ¿Cómo nos trae claridad? ¿Cómo es una herramienta terapéutica que nos da unos recursos enormes a nosotros mismos y un enorme recurso a ayudar a otras personas? Y para hacer esta masterclass, porque esto es realmente una masterclass, tengo dos invitados de categoría mundial, colegas, terapeutas, que nos van a compartir. Y la primera invitada que tengo yo, también profesora de la Escuela Astro-Terapéutica, es Rosana Sini. Y Rosana es una maestra en la terapia floral, con 15 años de práctica y experiencia, no solamente como terapeuta, porque yo he hecho terapea a alguna amiga mía, Rosana, que la he mandado con ella. Sino que también académicamente y como profesora extraordinaria, también experta en mitología, experta en arte, nos va a compartir lo que ella sabe, sabe mucho. Y también tengo aquí a un colega y amigo mío, el gran Goldo Santiago, abogado de profesión. Trabajó muchos años como abogado, pero hoy en día es un terapeuta floral. No solamente es terapeuta, es educador de terapia floral, y está haciendo algo muy interesante, que es investigación y desarrollo de nuevos conceptos con la terapia floral. También, obviamente, es astrólogo y es alquimista. Les doy la bienvenida a ambos. ¿Cómo están? Un placer, Pablo, verte, y a ti, Rosana, y a todos los que estáis ahí. Muchas gracias por invitarnos, feliz también de estar aquí. ¿Qué son y para qué sirven las esencias florales? ¿Qué son? ¿Qué es esto? ¿Cuál es su aplicación? Si nosotros entendemos lo que descubrió el doctor Bach, que es un método de elaboración donde se junta la luz, el campo de información de las flores y la potencialidad del espíritus mundi, la potencialidad que está en todos nosotros, vamos a entender qué son y por qué es que nos pueden sanar y cómo es que despliegan la conciencia. Los remedios florales son esencias de flores hechas por una forma particular, que es el método solar mayormente, aunque hay los valores que lo hacen de otra manera. El original es el método solar. Y lo que hacen es aportar conciencia, autoconocimiento, la capacidad de ser testigo, la capacidad de incorporar a nuestro consciente las partes que están relegadas. Bach, en 1930, él ya había trabajado como homeópata, era médico, pero va dejando todas esas formas atrás para dedicarse a algo que era buscar la luz, la luz primordial, la luz que nos reconectaba con nuestro ser. Entonces, se muda de Londres a Aversor y ahí lo que hace es encontrar las flores en su mejor momento de floración, las pone en un bol de cristal con agua de manantial y a la primera hora de la mañana cuando está el rocío de la manta. Entonces, ahí es ese bol de agua de manantial con las flores, con el rocío, eso lo expone al sol. Eso es el método solar. Entonces, cuando se está haciendo la esencia floral, no puede haber ninguna nube, porque entonces ahí se estaría nublando la conciencia o no tanto la luz. Entonces, lo que está haciendo la luz del sol es justamente un rango de luz que atraviesa la potencialidad que está en el espíritus mundi, que está en el rocío, que eso es un método alquimista, y también atraviesa el campo de información, el arquetipo viviente que es la flor. Entonces, el espíritus mundi es el primer movimiento que hace la existencia para poder ser. Entonces, en el inicio era el caos, el caos de infinitas potencialidades, de ese mar de nube, de ese caos de infinitas potencialidades, emerge un primer principio. Ese primer principio es el espíritus mundi, que es lo que le va a dar forma a todo lo que existe, existió y existía. Entonces, es eso lo que nosotros tomamos. Cuando ese espíritus mundi, o sea, ese rocío, el espíritus mundi quedó impregnado en el rocío, y eso queda en la preparación de la esencia floral, nos estamos tomando la potencialidad pura. Por eso es que las flores desarrollan nuestra potencialidad. Entonces, ¿qué es lo que tiene una esencia floral? Tiene luz que pasa a través de esa potencialidad, el espíritus mundi, todo de potencia, y que toca un campo de información particular. Que ese campo de información son las flores, son símbolos que contienen información, luz, conciencia. ¿Qué pasa conmigo cuando yo tomo ese arquetipo? ¿Qué es lo que producen las esencias plurales? ¿Cuál es el efecto de cierta manera? Algo genial, que es iluminar ese arquetipo si está en defecto o en exceso. Imagínate, si yo tengo chico animal aspectado, por ejemplo, si yo tengo chico animal aspectado, voy a tener el problema del amor incondicional, el amor generoso, va a estar ahí un poco conflictivo. Porque o soy demasiado apegada de una manera más conflictiva, o demasiado desapegada de una manera conflictiva. Lo que hace al tomar chico es que ese campo de información que está en defecto o en exceso, o en ambos, eso se va limando. Si tengo en exceso, se lima, y si tengo en defecto, se completa. Como que las flores nos ayudan a anidar el alma, a hackear la matrix, a romper las estructuras del yo que nos obligan, una y otra vez, a hacer cosas que realmente no nos dejan ser fieles a nosotros mismos. Como decía el propio Bach, Bach también nos decía que el mal es el bien fuera de lugar. Entonces yo creo que las flores, en esa línea que apuntáis, que apunta Rosana, de que vaya emergiendo al plano consciente, la luz que muchas veces está como gripada, obstruida, negada, obstaculizada, reprimida en el inconsciente. En ese proceso de emergencia nosotros vamos descubriendo los mecanismos que a menudo nos tienen sometidos a mandatos, autorrelatos, a memorias. Las flores son, en suma, una herramienta muy sutil porque permite desvelar, quitar el velo a toda esa idea distorsionada de lo otro, de los otros y de nosotras mismas. Y nos abren la puerta a conectar con el corazón y transformar la vida. Y nos permiten ver desde otro lugar, entender también objetivamente las cosas con otra conciencia, entender la información y la energía, lo que nos propone la vida, si queréis. Y cómo cuando entendemos la propuesta de la vida y vivimos la experiencia para ver qué nos inspira, para descubrir el secreto, digamos, ese lenguaje mágico que nos va mostrando direcciones realmente trascendentes y sustanciales, cómo se desmorona todo el edificio que nos intima, que nos obliga, que nos requiere, que nos ordena, que nos obstaculiza, que nos daña. Y empezamos a ver de una manera, si quieres, más transparente nuestro sentido y el sentido de todo lo que es. Abrazar nuestra parte, si quieres, más limitante, entender que tiene un sentido. Ser compasivos y misericordiosos con nosotros mismos tiene que ver con la toma floral. Y también, como también tiene que ver desde esa autocompasión, la posibilidad de concebir y mirar la vida y las cosas de lo cotidiano, lo que vivimos cada día, sin huir a falsas espiritualidades y a discursos elevados que nos sacan de la vida, de la materia, poder vivir en la materia como generadores de luz con conciencia de nuestra fuerza propositiva, ecológica, iluminadora. Esas son las flores, en realidad. Justamente, los defectos, entre comillas, aquello que no nos gusta, aquello que más juzgamos, es donde se esconde el mayor potencial. Y ese potencial no se produce desde, soy cobarde, soy valiente. No, porque sería una polarización. Sino que, de cierta forma, ese potencial de valentía se descubre iluminando el miedo. ¿Estoy en lo correcto? Y las existencias florales, de cierta forma, lo que van a permitir es un proceso de exploración y de observarte a ti mismo cómo estás viviendo por dentro para justamente romper las creencias que tienes tú misma con respecto a quién tú eres, cómo eres, cómo tienes que actuar. Esas creencias limitantes, de cierta forma, las existencias florales son como un cincel y un martillo que empieza a romper parte de la estructura de personalidad y de la estructura limitante. Es que es eso, no es lo que el ego dice, sino lo que el alma dice. ¿Y cómo lo hacen? Iluminando y poniendo, permitiendo que la luz del alma decante más sobre la personalidad. Entonces, la personalidad se va a resistir, pero el alma tiene una necesidad de manifestarse, que es la real. Y nosotros lo que hacemos, damos las flores para que el alma, para que la personalidad deje de resistirse a eso que necesita el alma, que está mandando mensajeros con depresiones, con obsesiones, con enfermedades físicas. El alma está diciendo a la personalidad, te estás desviando, estás pidiendo algo que en realidad no es lo que necesitas, sino es lo que tu ego quiere. Y entonces, o estás engañándote, porque es así el proceso, a todos nos pasa, es el proceso de la encarnación. Entonces, el alma manda mensajeros. Esos mensajeros, nosotros los terapeutas, los leemos diciendo, algo está diciendo. Ese símbolo que es la enfermedad, está diciendo algo que el alma necesita decir. Y la personalidad se resiste. La flor va a hacer que la personalidad pueda escuchar claramente lo que el alma está diciendo, el alma pueda decantar esa luz y ese conocimiento, y entonces eso se pueda manifestar. Y eso es quitarle la piedra al David, que es ser quienes realmente somos. ¿Qué es lo que está en juego? Cuando uno se aproxima a una mirada autoconsciente, cuando uno quiere escucharse dentro, cuando uno quiere poner distancia con la rueda en la que está metido y mirarse en la rueda, ¿qué es lo que está en juego? Porque yo creo que hay que entender, en cuanto a los procesos de transmutación de conciencia del ser, que en realidad nosotros no estamos yendo de un sitio negativo a un sitio positivo. Si yo creo que eso es mi enemigo, y cuando yo reconozco ese mecanismo, porque a veces no lo reconocemos, hay quien vive repitiendo ese mecanismo, pero incluso cuando yo lo reconozco ya, porque hago un trabajo, las flores ayudan, por ejemplo, a hacer un trabajo con esto y identificar esos mecanismos primarios, y yo eso lo vivo como algo contra mí, entro en la misma lógica que eso, porque lo único que quiero es polarizar eso. He estado toda la vida haciendo esto y ahora no quiero hacer esto. Por ejemplo, en personas que tienen virgo en desvío, que están expresando virgo desde la limitación, y eso está asociado a una flor, que es centauri, cuando trabajando con centauri hacen conciencia de que llevan toda la vida sometiéndose, viviendo para los otros, buscando que los otros les den un lugar, sirviéndoles, olvidándose de su necesidad, no poniendo límites, no siendo protagonistas, cuando ven eso, muchas veces la gente te dice, ya no voy a servir nunca más a nadie, estoy harto, y le digo, pero ¿cómo no vas a servir a nadie si eres un servidor? Entonces la cuestión es que el mecanismo limitante no es algo que tengas que vencer, sino que tienes que reconocer para colocarte en otro lugar, porque probablemente sin ese mecanismo no hubieras hecho conciencia de esa luz de la que hablábamos al principio. Entonces para mí la clave con las flores, en la línea que apuntabas Pablo, es entender que nosotros no tenemos que ir de un sitio negativo a otro positivo, porque entonces el yo se hace con esos que quieren mejorar, y convierte esa supuesta mejora o esa supuesta evolución en una nueva ambición, y por tanto lo que persigue es lo mismo que perseguía el yo más grosero, lo que pasa es que es un yo más inteligente que ahora te dice, por ejemplo, que eres muy espiritual, pero en el fondo es la misma cosa. Para mí la clave con las flores es entender que con esa herramienta nosotros no polarizamos, no vamos de un sitio al opuesto o tampoco progresamos, no vamos de algo limitante a algo virtuoso, sino que cambiamos la mirada, es como hackear al yo, es silenciar esa lógica del yo y colocarte en una mirada, que es el ser superior interior, el alma, que decíais, ¿cómo me miro? ¿Cómo miro la vida? ¿Cómo miro lo que vivo en la vida? Si de alguna manera yo me conecto con mi sustancia y abro el corazón para que el corazón, gracias a las esencias florales, me susurre. Yo siento como que las esencias florales es como que con un lenguaje muy poético y muy sutil, muchas veces te van diciendo, no es que tengas que cambiar, es que tienes que disolver la ilusión, tenemos que desilusionarnos, ¿por qué vivimos en una ilusión? Para re-ilusionarnos, conectándonos con una mirada, digamos, purificada, que nos exprese verdaderamente nuestra sustancia. Por eso, y termino, Pablo, a lo que decías, para mí la clave es ver qué es lo que estamos buscando cuando abrimos procesos de conciencia, qué es lo que estamos enseñando a la gente cuando hablamos de terapia floral, ¿qué estamos haciendo cuando iniciamos un proceso personal? Porque obviamente uno puede dar flores para la ansiedad, o estoy súper ansioso, darme algo con la ansiedad, sí, ya, te hago una súper fórmula para la ansiedad, pero en realidad, en serio, vendría siendo un ansiolítico eso. Y, oye, uno puede trabajarlo, pero lo importante es a ver por qué, de dónde surge esta ansiedad. Entonces yo le quiero hacer una pregunta a Rosana, porque la mayoría de la gente cuando habla de las esencias florales habla de Bach, ¿no es cierto? Pero existen un montón de otros sistemas. De hecho, yo soy fanático de Bach, yo amo Bach, 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 y también me gustan muchos feces. O sea, quería que le contara a la gente un poco qué es todo el otro sistema, para qué sirven, porque en la formación tú no vas a tener solamente Bach, sino que les vas a enseñar esencias claves de otro sistema. ¿Qué son los otros sistemas? Es bien interesante eso, Pablo, porque lo que hizo Bach en 38 Remedios es encontrar los 38 pasos arquetípicos en el camino del alma aquí, del proceso de individuación. Entonces Bach te dice, así es en esa estructura, que se puede mirar desde muchos lugares, pero está diciendo, todo lo que le sucede al ser, se puede entender en estos 38 pasos arquetípicos, en estos campos de información que son las flores. Y se pueden iluminar, se pueden equilibrar e integrar, que es eso lo que hacen las flores, equilibrar e integrar. Entonces, y desarrollar la luz. Entonces Bach eso lo tiene 38 Remedios. Los elaboradores posteriores, Bush, California, están haciendo un inciso en cada uno de esos 38 pasos. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos tener consultantes que llegan a vernos, que dicen, sufrí abuso sexual y entonces, o estigma, entonces tengo mucha vergüenza, tengo mucha culpa, no me puedo vincular, en general, no solo sexualmente. Entonces eso en Bach podemos pensar, estrella de Belén, traba plipay. Ahora, en California hay una esencia, se llama Easter Lily, que trabaja puntualmente el trauma, la vergüenza, la culpa, el sentido de la intimidad, todo eso que es Easter Lily, que es la flor de la azucena, es la que te dice, la que va a equilibrar, integrar las experiencias de una manera compasiva, como nos contaba Coldo, para que yo sepa que lo que haya sucedido con mi historia, eso tiene un sentido profundo y eso no me hace indigna de ninguna manera. Lo único que hizo, lo que hizo fue, a partir de un proceso de sanación, es desarrollar una forma de conciencia sobre esa experiencia. Entonces, la personalidad puede seguir avanzando para poder vincularse sanamente consigo misma y con los otros. Pero eso es lo que hacen las flores posteriores, es, por ejemplo, trabajar algo muy puntual, como podría ser el abuso, que en Batch eso se llevaría a tres flores, por ejemplo, en California hay una. Y las flores de Bush, que son muy interesantes también, trabajan sobre temas muy añejos. Entonces, si uno dice, gente, hay cosas muy extrañas que pasan en la consulta, que alguien nos dice, quiero, yo sé que tengo una vocación sanadora, una vocación terapéutica, de servicio, pero cada vez que quiero acercarme a mí me da mucho miedo. Y no sé por qué, me autoboycoteo, y me pongo límites. Entonces, y de repente, y me aparecen síntomas, y me dicen, es posible que esta persona haya vivido en otra vida una experiencia de estigmatización o de persecución por haber dedicado, por haberse dedicado a este mundo de la conciencia así. Entonces, hay una flor que sana las heridas del alma de otras vidas, las heridas del alma por haberse sido estigmatizado o violentado por una búsqueda espiritual. Eso, eso es Bush. En Bush hay toda esa, una serie de flores que trabajan en lo antiguo, en lo transpersonal, en lo generacional. Y tiene que ver con la propia fisonomía por la asignatura del continente, que es un continente aislado, muy sobre sí mismo. Aquí hay algo que también me es súper importante decir para que la gente entienda que las flores tienen distintos objetivos y dependiendo un poco cómo uno las utilice es cómo las va a aprovechar. Tienen toda una fase de exploración que es maravillosa porque te permite darte cuenta. Pero también las esencias florales, por ejemplo, se pueden usar para sanar. Si hay un trauma, tal como están diciendo Rosana, si hay un trauma, si hay una herida muy potente, que la persona a nivel consciente le es muy difícil entrar, las esencias florales pueden desinflamar, pueden ayudar a movilizar recuerdos, pueden ayudar a movilizar y eso se complementa con un trabajo clínico terapéutico para ayudar a la asesora a procesar ese tipo de experiencia. Y no solamente eso, sino que las esencias florales también se pueden utilizar para desbloquear algo que está bloqueado, algún trauma, alguna memoria, algún tipo de experiencia que está rascado. Por eso, cuando yo partí tomando esencias florales yo era una bestia. Yo iba, me veía el catálogo de Butch, si bien plutoniano que soy, me veía el catálogo de Butch y me veía cuál es la esencia más fuerte. Y me la compraba y me la tomaba directo el frasco. Esas chicas, chicos, no lo hagan. Eso era otra época donde éramos más brutos los terapeutas. ¿Ya? Pero se pueden hacer todas esas cosas de instalación. Pueblo, querido, te quiero hacer una pregunta a ti. ¿Cuál es la correlación entre la terapia floral y la astrología? Porque yo sé que tú haces astrología explorativa, tú trabajas pero un montón con la carta natal de las personas. De hecho, en la misma formación tú vas haciendo un proceso de acompañamiento con cada una de las personas explorando, pero también las fórmulas que le vas preparando personalizadas a cada una, a cada uno de los alumnos tienen que ver con su carta natal. Entonces, ¿cuál es la correlación entre la astrología y la terapia floral? Bueno, mira, yo siempre digo que no hay que sacralizar nada, ¿verdad? Porque o estamos muchas veces ahí en las tensiones del tiempo y de la identidad identificándonos, ¿no? Y teniendo que ser cosas o de repente nos conectamos con no sé qué idea de espiritualidad de bote de estas de cartón-piedra que tenemos que subirnos a un guindo ahí a levitar, ¿no? Entonces, yo creo que es como que hay que normalizar las cosas, ¿no? Pero, aun normalizando las cosas tenemos que entender que hay un sentido profundo en la encarnadura y que cada uno tiene su mapa, ¿no? Si nos miramos los unos a los otros vemos como los mismos campos de información, los mismos arquetipos, los vivimos de manera diferentes, ¿no? De maneras diferentes. ¿Qué es para mí el poder y la fuerza? ¿Qué es para mí la espiritualidad? ¿Qué es para mí la emocionalidad? ¿Qué es para mí la perseverancia? La humildad no tiene nada que ver probablemente en mi vivencia con tu vivencia, ¿no? Porque cada uno tiene un... como una propuesta, ¿no? Una cita celeste, ¿no? Una cena celeste con los arquetipos donde el menú es diferente, ¿no? Y tenemos como una singularización particular de todo eso que a la vez vivimos todos, pero, insisto, de manera dispar. Entonces, las esencias florales efectivamente, como ocurre con los campos celestes o con los factores celestes, definen patrones ejemplares, si quieres, estructuras eternas, ¿no? Ordenaciones arquetípicas, campos de información o de energía. En realidad, la información es energía organizada, por eso los signos serían información, los planetas serían la organización de esas energías, ¿no? en información. Bien, todos tenemos una relación diferente con todo eso. Por tanto, yo sentía y siento que necesitamos singularizar nuestra propuesta, entender que todos nos relacionamos, por ejemplo, yo qué sé, con la impaciencia o con sentirnos desconcertados por estar vivos o con sentirnos agredidos o con evadirnos o con evadirnos de aquello que nos resulta áspero o con dificultades para articularnos en la presencia o para entregarnos a la experiencia o con el resultado. Todos tenemos relación con eso, pero diferenciada. Tener mapa ayuda, a mi juicio, a que la penetración, la incidencia y la conciencia que hacemos con la toma floral sea mucho más penetrante. Yo siempre digo, los que venimos de astrología sabemos que no es lo mismo Marte en Géminis que Marte en Libra. Es diferente. Entonces, si hay una esencia floral que tiene un contenido arquetípico que se corresponde con Marte, como ocurre con Gors, por ejemplo, tiene que ver con Marte. Al activar la información que la toma de esa esencia produce, estamos relacionándonos con Marte en nosotros. Pero no es lo mismo, insisto, que ese Marte esté en Géminis que que esté en Libra. Por tanto, singularizar los arquetipos es contar con un mapa que nos permite una mayor penetración. ¿Qué nos da la astrología? Mapa. Cada arquetipo astrológico tiene una correlación plural, ¿cierto? No solo eso, ¿no? No solo eso, sino que hay distintas correlaciones en función, y esto es un poco más complejo, pero es importante, en función de lo que hablábamos al principio, en función de la conciencia. Porque, claro, yo puedo, por ejemplo, si Marte es el poder y la fuerza y el impulso y la dirección, el impulso y la dirección, yo puedo estar relacionándome con esa información desde la manipulación del yo, o sea, el yo que quiere cumplir esos mandatos primarios que yo citaba antes, ¿no? Aquellas memorias de lo que mamá o papá yo sentí que me decían que tenía que ser, ese yo que sigue repitiéndose en la edad adulta, igual sin darse cuenta uno de que está reiterando aquello que fue, manipula la fuerza Marte al servicio de la confirmación del cumplimiento de sus mandatos y eso es un nivel de conciencia en relación con Marte. Sería una relación manipulativa de Marte para confirmarme en las ideas que tengo de mí. Pero cuando yo me abro a otra conciencia, yo me puedo relacionar con el poder y la fuerza desde un lugar no manipulativo y eso también es relacionarme con Marte, pero en otra dimensión y en esa dimensión hay otra esencia floral para Marte. Entonces, no solo hay flores para los signos, flores para los planetas, sino que hay flores para los signos y para los planetas en función del nivel de conciencia, en función de si tú estás manipulando la energía y la información desde las auto-violencias del yo que quiere confirmarse y repetirse o si tú estás abriéndote si quieres con una vibración de tránsito hacia lo transpersonal, hacia lo espiritual o en todo caso a una sustancia solar, una expresión solar de psiquismo sano, desde ahí tú puedes relacionarte con los campos de información arquetípicos, por ejemplo, con la emocionalidad, con el poder, con lo que sea, desde otro lugar y para eso hay otras flores. De hecho, Eduard Valls, fijaros, que simbólico, primero presenta doce flores que son los doce signos, luego presenta siete flores que llaman los ayudantes, las primeras son los curadores, luego aparecen los ayudantes que son los siete planetas iluminarias clásicas y luego presenta otras diecinueve que él dice son más espiritualizadas, entonces son los doce más los siete pero en un nivel de conciencia no manipulativo donde el yo, digamos, ya no nos toma, no nos lleva a esa autoviolencia sino que el ser ha emergido, se ha desvinculado, desidentificado del yo que creía ser y empieza a relacionarse con la propuesta vital y con la energía e información que sostiene todo lo que vivimos desde otro lugar, para eso hay otras flores, ¿no? ¿Cómo para un terapeuta de lo que sea ¿qué le aporta aprender esencias florales para su consulta, para su clínica? ¿Cómo le aporta? ¿Cómo usted estaba pensando en eso cuando lo compartía? Porque ¿qué nos aporta? Nos aporta una gran herramienta para que la persona desarrolle esa luz y esa belleza y esa sabiduría. Entonces, no es lo mismo procesar algo desde la conciencia o desde, digamos, desde el intelecto que procesarlo alquímicamente con el campo de información y la luz que uno toma. Entonces, realmente se hace distinto el proceso. Yo me acuerdo pacientes que me decían este tema lo trabajé 20 años en psicoanálisis pero nunca se había terminado de destrabar. ¿Por qué? Porque justamente hay un proceso alquímico que se hace con las flores y es eso. Eso nos da una gran herramienta y también que nos ayuda a entender la trama de la vida lo que decía Colby. Cuando nosotros conocemos las flores nosotros conocemos el arquetipo cómo se manejan entonces decimos claro a una persona con esta característica le va a suceder este tipo va a tener este tipo de experiencias. Entonces eso nos permite ir armando el rompecabezas la trama de la vida. Como terapeutas cuando nosotros estudiamos flores entendemos la trama de cómo se va aislando todas las experiencias porque conocemos los campos de información que se están intercalando. Entonces es un conocimiento muy profundo. Quiera uno trabajar o no el conocimiento arquetípico que te dan las flores simbólico es impagable para entender la realidad humana para entender la naturaleza humana. Entonces también te da no solo una herramienta que son los remedios florales una gran herramienta de transformación alquímica sino que también te da una mirada muy profunda. A mí eso es lo que me enamoró de las flores que empecé a entender la naturaleza humana a partir de los símbolos que son las flores como son los planetas. Sí, hermoso, hermoso. A mí me pasó algo muy parecido porque cuando yo empecé a leer cartas astrales a mí me pasaba que yo terminaba la sesión así angustiado porque veía un montón de cosas a las personas y las personas me decían pero ¿cómo hago? ¿cómo lo hago? ¿cómo lo hago? Y a mí la terapia floral fue como una herramienta. Ok. Toma conciencia de esto. Esencia para tomar conciencia del bauta del baste. Que tengo un trauma bueno, vamos para esto. Esencia para desbloquear. O sea, como lo que me dio fue una herramienta para poder meterme de cierta forma en el campo o ayudar a la persona que se conecte con ciertas experiencias en el campo como que te dio es muy tierra de cierta forma. Es muy espiritual. Te da algo muy práctico como terapeuta. Una herramienta para poder entrar y trabajar. Y ahí también tiene el múltiple campo de posibilidades. ¿Cómo saber que las esencias hacen efecto? ¿Cuánto tiempo se necesita para ver resultados? Una pregunta ahí. ¿Qué resultado estoy esperando ver? Muy importante. Mira, yo suelo empezar las formaciones prescribiendo mercurio con flores para ver a qué vamos a las formaciones. Porque parece en realidad nosotros vamos nosotros solo podemos amarlo con lo que conocemos. Entonces vamos a hacer conocido algo que desconocemos para poder amarlo o a confirmar lo que conocemos para sentir la seguridad de que estamos en lo cierto. Entonces ¿qué es un resultado? ¿Qué es un resultado? Es que las flores no son para obtener resultados. Las flores son para hacer conciencia. Mira, es como si hablamos de Tauro, por ejemplo, y prescribimos por ejemplo Gentian que es una flor asociada a Tauro. Gentian nos enseña que hacer proceso Gentian Walnut que también está asociada a Tauro ¿no? Las flores de Tauro nos enseñan que hacer proceso no es para obtener algo para llegar a algún sitio sino para estar siendo. O sea, que el verdadero resultado es el camino es el proceso de la experiencia y ahí es donde se integra un verdadero entendimiento una verdadera interiorización y comprensión del sentido de la experiencia. Entonces, quizá yo diría que el resultado es calmar la necesidad el resultado de las tomas florales en parte es calmar la necesidad del resultado porque el que quiere un resultado es el yo el yo que de nuevo quiere auto-violentarte entonces las esencias florales más que llevarte a algún sitio te ponen de manifiesto por seguir con el ejemplo de la pregunta ¿cómo estás buscando obsesivamente llegar a algún sitio? Sería un ejemplo ¿no? un ejemplo podemos llevarlo a otros ámbitos ¿no? al que queráis pero utilizando los términos de esta persona que pregunta ¿no? te podrían ayudar a ver que el problema no es que no sepas dónde tienes que llegar el problema es que estás obsesionada en llegar a algún sitio y eso eso es auto-violento y las esencias florales te dicen ¿por qué tienes que llegar a algún sitio si en realidad quizá la convocatoria es que estés siendo y estés descubriendo en el camino y estés construyendo en el camino aquello que digamos te configura en lugar de tener que confirmar llegando a algún sitio lo que te define entonces las esencias florales en realidad hacen aflorar al plano consciente lo que está velado en el inconsciente nos ponen delante de todos esos mecanismos auto-violentos a los que antes he hecho referencia y una cosa muy importante de las tomas florales es que no solo haces conciencia sino que sostienen en el tiempo la conciencia de eso que ha aflorado o emergido al plano consciente para que puedas ver por ejemplo como eso no te representa o es una vibración baja una frecuencia baja del potencial de luz al que nos referíamos al principio para que puedas hacer una transformación progresivamente que te lleve a estar asentada en una manifestación más luminosa de ti y no en ese mandato o autorrelato en el que antes estabas atrapada entonces las tomas el tiempo que te decían los procesos pues depende de lo que estemos abordando ¿no? Yo creo que justamente es súper importante que la gente sepa que el terapeuta florale tiene una responsabilidad es muy importante porque hay un tema aquí pasan dos cosas retomando lo que dice Colto y probablemente Rosana te acuerdas conmigo cuando uno da esencias uno no sabe lo que va a pasar uno no sabe lo que va a pasar porque se va a mover algo y se va a revelar algo y tú no sabes si te va a ir para acá o para allá por eso es tan importante en la formación y en esta formación y en cualquier formación intelectual que te enseñe a continuar el proceso clínico porque ¿qué pasa si tú le diste para algo y se activó esto? o sea que te equivocas no lo que te se está circulando era algo que tú no estabas viendo que las decencias justamente te permiten revelar con respecto a la ansiedad para apurar yo soy testigo o sea yo soy a mí hace 15 años atrás cuando yo empecé a tomar florale como paciente la terapeuta me dijo yo te voy a acelerar el proceso porque bla 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 y me dio mucha decencia y me provocó una crisis de sanación que me ocurrió que hace un año ¿ya? y yo hoy aprendí que no hay que forzar los procesos ¿ya? y yo siempre a mí en mi metodología doy esencia para algo pero también doy esencia amorosa para acompañar el proceso porque no se trata de ah quiero resolverlo ya porque ese querer forzar a resolver de repente puede generar crisis de sanación muy grande ¿cuál es la diferencia para ti Rosana entre la terapeuta floral para adultos y para niños? ¿cómo sería una diferencia de enfoque? con los niños nosotros siempre tenemos que tener presente que tienen su alma su personalidad obviamente pero también los niños muchas veces están catalizando con una generosidad enorme las problemáticas de la familia entonces cuando a mí una mamá un papá me dice quiero que veas a mi hijo o a mi hija yo bueno pero ¿qué pasa en la familia? porque en realidad muchas veces lo que los padres nos dicen quiero que tenga más atención que sea menos que sea menos que responda menos que me haga más caso dices claro ¿eso de dónde lo está diciendo? ¿qué parte de la familia lo está diciendo? ¿y el niño qué está exponiendo? entonces siempre ¿sabes que yo siempre suelo poner flores de protección para los niños? o Angélica o Pinyar o Al que haga su experiencia lo más amorosamente posible y lo más aunado a su experiencia que no tenga que ser como un catalizador de la problemática familiar pero eso siempre va a ser es muy probable que así sea por eso es importante que los padres tomen terapia tal vez no con la misma persona pero que sí los padres tomen en realidad cuando hay un suceso así que sea la familia quien haga un desarrollo de conciencia totalmente de acuerdo o sea para mí las esencias florales para los niños son no para tratarte sobre todo niños menores de 7 años no vamos a tratar los que resuelvan el tema sino simplemente son de liberación y son los que tienen que hacer el trabajo en medio ambiente familiar que la niña o el niño está catalizando eso miren les quiero contar a la gente que está acá que Rosana Rosana y Koldo son nuestros maestros de la formación de terapia floral de la escuela estuoterapéutica que todos los años comienza más o menos en esta fecha y esta formación de terapia floral es una formación realmente hermosa dura aproximadamente un año las clases teóricas están todas grabadas pero van a tener un montón de horas de encuentro todos los meses en vivo y en directo que donde Koldo y Rosana van a responder preguntas les van a hacer un proceso de acompañamiento clínico con ustedes mismos porque Koldo lo que va a plantear es un trabajo o sea la formación no es simplemente para aprender flores y para aprender a dar sino que la formación es para hacer un proceso interno de autoindogación y de transformación interna es realmente si tú no tienes ganas de hacer mucho trabajo interno no te metas porque esto es para removerte y para que pueda surgir ese yo esencial es una formación realmente hermosa 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 aparte Rosana nos va a entregar toda la información que ella sabe con respecto al otro sistema Koldo también tiene una cosa que me gusta mucho que me encuentro que es genial que es que trabaja de forma individualizada podríamos decir con cada uno de los alumnos o sea él está disponible para los mails para whatsapp va trabajando aparte que se hacen acompañamientos grupales Koldo va trabajando con cada una de las personas siguiendo entonces los procesos es realmente hermosa y estoy muy contento que ustedes estén en la formación los dos estoy orgulloso realmente de que la escuela tenga esta formación me encanta para mí es como un antes y un después las flores es un viaje de autoconocimiento de disfrute de conexión de integración es alquimia pura es preciosa muchas gracias Pablo muchas gracias hermoso Rosana con Rosana nos quedamos porque no lo podemos embellecer yo creo espero que le sirva mucho creo que le quiero agradecer a Koldo le quiero agradecer a Rosana a los dos un beso grande un beso Rosana que estén bien